Oiga, quiero recibir un cuarto aplauso a nuestro doctor. Sí, se lo merece. ¡Se lo merece! Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como lo es el síndrome del impostor. ¿Qué está pasando ahí? Para eso pues tenemos a la doctora que nos va a ayudar a saber cómo lo identificamos también. Claro que sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy contenta de estar con ustedes. Fíjense que este síndrome inicialmente se estableció como el síndrome de la impostora. Ok. Porque curiosamente son las mujeres las que tendemos todas a de alguna manera sufrirlo en algún momento de nuestra vida. De hecho se dice que de cinco personas, tres en el mundo llegan a padecer en algún momento esto. O el 70% de la población en general llega a algún momento a padecer este síndrome que si bien es cierto no está establecido en el DCM-5. Es decir, no corresponde a una patología, pero sí a un pensamiento distorsionado que puede llegar a afectar la vida de la persona. Puede derivarse a aquellos. Sí, porque sin duda alguna va a tener síntomas como ansiedad, depresión, pero sobre todo lo que es muy importante es que va a perjudicar notablemente su vida, su calidad de vida, porque no le va a permitir realmente llegar hasta donde todos los seres humanos, siempre que nos preparemos y tengamos ciertas características, podremos llegar. Doctora, ¿pero qué es el síndrome del impostor o impostora? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de aquellas personas que no se la creen, que no creen en sus capacidades y que se las atribuyen a diversos factores, por lo tanto sienten que lo que ven las personas es algo que ellos de alguna manera están tratando de mostrar sin que realmente esté sucediendo. Por eso se llama el impostor. Esto hace que lleve a vivir sensaciones de ansiedad porque de alguna manera siempre están huyendo de escenarios y responsabilidades porque sienten que es ahí donde otras personas que saben más van a descubrir que ella o él están estafando a las personas. Pero él piensa o ella piensa que no lo hace bien. O que no lo merece. Eso yo puedo ver, por ejemplo, en una reunión, ¿no? Y, por ejemplo, ella sabe cantar, pero dice, sí, se ve tip, no, yo no canto, es que yo no sé, yo no sé cantar. Pero canta durísimo y no lo quiere ser. Y luego se pone mal y comienza a alejarse precisamente de las personas que están haciendo. O, por ejemplo, tiene un atributo, un don especial en el momento de la retórica, comenzar a hablar. No, es que yo no sé hablar, no, no me saquen, amigo, yo no sé hablar. Pero le digo, pero si tú hablas muy bien y se ponen mal. Claro, es que en esos ejemplos que tú lo has dicho tan bien, José Luis, justamente radica en el hecho de que esta persona cree que los demás se han dado cuenta de algo que realmente ella lo está engañando a los demás porque no cree que realmente lo tenga. Por eso evitan hacerlo porque dicen, seguro se van a dar cuenta que no canto tan bien, que voy a quedar mal porque tal vez hay un cantante que me va a valorar y va a decir, ella nos está engañando. Entonces, estas son las sensaciones máximas que llega a tener una persona y que obviamente dificultan su calidad de vida. Porque fíjense, generalmente, y esto está comprobado, la mayoría de estas personas que sufren este síndrome del impostor no aceptan un cargo o un reto profesional justamente porque este pensamiento los detiene y dicen, no, siempre hay personas que van a hacer lo mejor que ellos. O sea, no creen que son capaces de poder enfrentarlos a pesar de que tienen tanto tiempo en una empresa, de que ese puesto es merecidísimo para esa persona o a lo mejor no, porque yo no me lo merezco, no, ¿por qué? Sí, doctora, eso yo quería ir. ¿Por qué la persona que tiene tanto éxito es a la que normalmente le suele suceder esto? Bueno, justamente porque sí tiene capacidades, pero de alguna manera hay una historia donde en la parte infantil ha sido, por un lado, muy juzgada, muy señalada. ¿Por qué te ríes? Bueno, después le preguntamos. Pero por otro lado también son niños que han sido llevados siempre hacia los mejores escenarios en los que los padres dicen, mi hijo es el mejor, él no puede fallar, mi hijo es lo máximo. Entonces tienen mucha presión y hace que sus expectativas sean tan altas que ellos se autoboycotean para no quedar mal. Es como que anda tú mejor porque tú tienes más estudios y tú lo vas a poder hacer mejor que yo. Y eso es de la niñez, doctora, oye, está regalando por si acaso, Pepe Grillo está aquí, ya le voy a hacer una pregunta que nos están diciendo. Eso entonces uno también condiciona a tus hijos, por ejemplo, de muy chiquita, o decir, oye, tú haces de todo, haz esto, haz esto. No, yo no puedo hacer todo lo que tú me dices, papá, pero uno está convencido de que ella sí puede hacerlo, pero le puede estar haciendo algo. Y tú le dices, no digas no puedo, tú sí puedes. Eso también puede ser contraproducente. Y realmente el tú sí puedes no es tan peligroso como cuando los padres dicen, tú tienes que ser el mejor, tú eres el mejor, nadie puede ser como tú. Entonces se va convirtiendo en esta programación que cuando crecemos es tan limitante que deriva en ansiedad y depresión. Es correcto. Porque siento que no puedo definitivamente decepcionar tanta expectativa, por eso prefiero decir, no, ahora no, que vaya otro, tengo que prepararme, tengo que tener mi maestría, tengo que tener mi Ph.D. Y son personas que definitivamente sufren tanto, sabiendo que todos tenemos talentos. Todo va retrasando. Es curioso de que, ¿por qué en la mujer y no en el hombre? Porque efectivamente, debido a esta programación, los hombres piensan que cuando algo sale mal se debe a factores externos. Por ejemplo, si salí mal en el examen es porque el examen estaba difícil. Mientras que las mujeres, debido a esta programación y a toda nuestra historia social, siempre lanzamos la culpa hacia adentro. Exacto. Es que no soy tan inteligente. ¿Por qué es eso, doctor? Bueno, hay una condición social que efectivamente las mujeres hemos tenido que demostrar tanto y tanto. Y eso lo padecemos todas, o sea, realmente, si hiciéramos un test ahora mismo, nos vamos a dar cuenta que todos estamos siempre en la mitad hacia arriba, porque efectivamente siempre estamos preguntándonos, ay, ¿será que la nena lo va a hacer mejor? No, es que la nena porque es rubia, pues ella es más bonita y de pronto nos vamos condicionando de esa manera negativa, más que los hombres, porque los hombres incluso físicamente ellos se creen guapos. Es correcto. Ahora, entonces, imagínense, se creen guapos y vencen, mientras que las mujeres realmente tenemos tantas y tantas inseguridades. O sea, cómo nos vemos un poquito mejor y cómo tratar de, ya. Y uno dice, no, con tu reflejo, uy, no es tu cariño, cuando alguien te dice un cumplido, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que es un exceso de desconfianza que es todo lo contrario al sobrado, por ejemplo, o a la sobrada. Digamos que es así. O sea, igual es una inseguridad, igual es una carencia que tiene esa mujer que no, que tiene algo que por ahí arreglar para que realmente se pueda valorar ella misma y se sienta capaz de que puede ser buena mamá, buena profesional, que pueda tener un súper buen cargo, que tiene el mejor sueldo porque se lo merece, que es una buena esposa y también es una buena amiga. O sea, si hay algo que arreglar ahí, porque este síndrome, digamos, es una carencia, es una inseguridad que ella tiene, así como el exceso de la soberbia, que yo sí puedo, yo soy. Así es, ambos son excesos y siempre el equilibrio, el punto de equilibrio va a ser lo que nos brinda las mayores facilidades para ser felices. Pero hay que entender algo, todos tenemos un talento, absolutamente todos. Por lo tanto, cuando empezamos a entender eso, ya de alguna manera le quitamos ese peso de que tengo que ser mejor que otro o definitivamente me coloco en la lista de mis talentos para desarrollarlos. No todos tienen talentos, por ejemplo, para la cocina, yo no lo tengo, pero también sé que... Para el canto. Para el canto, hay otras personas que tienen talento para comunicar. Siempre hay algo para lo que seamos buenos. Exacto, siempre hay algo para lo que seamos buenos. Sin embargo, estas inseguridades es algo que el primer paso será reconocerlo. Realmente, si nos damos cuenta que efectivamente a la hora de que la gente hable bien de nosotros, de cuando nos quieren dar un nuevo reto, realmente sí, estamos ahí diciendo, no, pero será que mejor el que tiene el PHD lo va a hacer mejor que yo. Realmente, cuando yo logro identificar eso, es donde tengo que empezar a actuar a favor mío, porque ese lenguaje personal, inconsciente, es el que va a determinar lo que va a pasar en nuestra vida. Desde ahí como inicia. Exacto. Pero, doctora, ¿cómo hacemos con nuestros niños? ¿Cómo educamos personas que no tengan este síndrome de impostor y crezcan seguros para poder tener éxitos en su carrera y en su vida? Si hay hijos, hermanos, chiquitos, todo, ¿qué? Que sean capaces. Siendo naturales, ¿y a qué me refiero con esto? A veces vamos repitiendo patrones de lo mismo que me dijeron a mí, yo lo repito. Correcto. Cuando en realidad, lo que nos dijeron a nosotros sirvió para un mundo que hoy ya no existe. Ya no existe. Ya no está. Ya pasó de moda. Ahora, esta organicidad hace que los niños necesiten ser más. O sea, nuestras reyes limitantes se las pasamos a las futuras generaciones. Correcto. Entonces necesitamos realmente empoderarlos a que ellos realmente sean buenos seres humanos, que se conecten con sus talentos reales, que puedan realmente tener este equilibrio emocional que a la hora de los resultados es lo que determina entre una persona exitosa o no. Tantos casos lamentables hemos visto de gente muy exitosa que lamentablemente al no poder cargar con este peso emocional tan duro, terminan en decisiones tan dramáticas como un suicidio. Yo coincido con eso también, compañera de mi querida doctora, el tema este que estamos viendo en una era donde hay muchos jueces, todo el mundo te juzga y eso también te va mermando en tu capacidad, creo yo, te va afectando, te va minando. O de contarlo, de decirlo. Tú no lo sabes, tú no lo haces, cantas feo, cantas esto, cantas lo otro, nada, nada, nada. O de contarlo tiene un éxito. Y en las redes sociales te juzgan, te juzgan, te juzgan, te juzgan y nada más que eso. Estamos totalmente expuestos y cómo poder identificar, por ejemplo, que tenemos que ponerle cuidado a este síndrome es cuando, por ejemplo, hablan bien de nosotros y nos cuesta aceptar. Pareciera que nos están haciendo un favor o decimos, bueno, me salió bien esto por chiripa, por suerte, pero no nos ponemos a pensar que salió bien o están hablando esto de mí. Por méritos míos. Porque tengo méritos propios, porque he estudiado, porque lo he trabajado, porque soy organizada, porque soy responsable. Es ahí cuando realmente nos podemos ir saliendo poco a poco. Otra causa de cómo darnos cuenta es cuando nos están ofreciendo algo bueno y lo primero es pensar en quién más está compitiendo, porque yo no soy suficiente. Y tenemos que aprender a decir sí. Si nos dicen, mira, he pensado en este proyecto en ti, acéptalo. Luego irás viendo como todo, realmente cómo lo vas a poder arreglar. Está pensando en tu competencia en vez de tú mismo decir, yo puedo más, ni siquiera me tiene que importar. Me lo merezco, me lo merezco. Y tercero, fíjense, cómo saber que estamos en este síndrome cuando realmente nos cuesta mucho hablar a los demás, a pesar de que sé que yo puedo dar un aporte significativo. O incluso en las redes sociales, como tú bien dices, cuando me cuesta postear, cuando estoy pensando si realmente me van a criticar o no. Y muchas veces me puedo hasta sentir bloqueada. Es realmente un síndrome de que ahí hay un síndrome del impostor o impostora que necesitamos ponerle atención. ¿Por qué no es tan malo tenerlo? Y eso lo hablábamos con... Con él. Con él. Es justamente porque de alguna manera el no creernos lo que somos buenos para todos nos ayuda a mejorar. Saber que realmente esto que voy a hablar, primero lo tengo que revisar y leer para saber que realmente lo puedo hacer mejor. Pero lo más importante, entender que todos los seres humanos tenemos talentos y que siempre debemos repetirnos esta frase. Lo que yo había escuchado, doctora, disculpe que le interrumpa, es que había escuchado que no era también tan bueno porque de alguna u otra manera somos personas buenas. O sea, tener el síndrome del impostor me dice a mí que soy una persona buena y que no quiero engañar ni mentirle a nadie. Que lo que yo estoy haciendo es porque quiero entregarle un buen servicio a los demás. Entonces, como que por ahí podría ser también. Pero hay que ponerle cuidado porque realmente este síndrome lo que hace es minimizarnos a nosotros. Obviamente no se trata de mentir, sino de ofrecer lo que yo puedo dar. Y en ese sentido, cuando decimos yo no soy tan buena, pero el resto me lo está diciendo que sí, es empezar a creer un poquito más en mí. Empezar a entender que yo soy capaz de merecer lo mejor. Por eso la invitación es repetir, yo me lo merezco, yo puedo y yo voy a hacerlo. Me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Doctora, nos hemos olvidado de un punto importante y es el de la pareja. Porque ahora nosotras, las mujeres, estamos en el mismo nivel profesional, de inteligencia, emocional, de poder llevar los pantalones y de llevar adelante una empresa, un buen puesto. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa y a lo mejor nosotros ganamos un poco más que ellos o yo tengo más experiencia que él? Y le voy a contar en verdad lo que ha pasado, no porque lo voy a hacer sentir mal, cuando la pareja debe ser tu compinche, tu mejor equipo, tu mejor aliado y celebrar los logros, exactamente. Pero ¿qué pasa también cuando ese hombre es inseguro y yo prefiero contenerme para no hacerlo sentir mal? O porque tampoco él se cree que él también puede ser exitoso o está siendo exitoso y él no lo está logrando o no se da cuenta. ¿Cómo manejamos el tema con la pareja? Yendo a terapia, porque me estás poniendo ya un escenario bastante complejo donde hay un problema básico de comunicación. Cuando yo ya empiezo a mirar que no puedo contarle todo a mi pareja porque lo puedo hacer sentir mal, porque me va a juzgar. Porque no se cree que también es exitoso. Exacto, porque va a sentir que lo estoy tal vez intimidando con lo que voy a hablar. Hay un problema de comunicación que hay que atenderlo definitivamente. Y si además estamos viendo que la otra persona sufre el síndrome del impostor y que además lo complementa, porque siempre nos juntamos por lo que nos parecemos, necesitamos buscar ayuda profesional. Va a ser el espacio más seguro donde podamos cada uno sanar estas partecitas que quedaron inconclusas. Y entonces sí poder entender que todo lo que se hace en pareja es complementario y que por eso las fortalezas que tiene uno le faltarán al otro. Pero es ahí la maravillosa amalgama que podemos tener entre pareja, lo que nos va a hacer una pareja invencible y exitosa. Así soy yo, con mi esposo. Así es, un equipo. Complemento. Complemento perfecto. Así deberán ser todas las parejas. Gracias doctora, muchísimas gracias por estar acá. Bien, estuvo extraordinario como siempre. Vamos a ir a una pausa, ¿no? Sí, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí Noticias en la Marina. Y créaselo, porque usted se lo merece. Con maquillaje venimos.